Capitán, ganador de la vida 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 Increíble, pero no sé, han visto en el pase de armas Ahí está el pase del palacio de gobierno Y díganme si esto es normal, díganme en qué situación se encuentra He visto un montón de letreos de protesta y tal Pero bueno, no quiero comentar mucho sobre ello Porque la verdad no lo entiendo, no lo sé No he averiguado, pero si me pueden decir cuál es la situación actual Está bien, ahora sí, vamos directo Para el Airbnb, nos vamos a estar quedando Y eso fue lo que hicimos Llegamos al Airbnb y dejamos nuestras cosas Después tocó comer, así que fuimos a comer Una pizza, de que la muestra argentina Por lo que comimos bastante bien No tengo comida ahorita y me pones sesos Estuvo bastante divertido, muy bonito Argentina Y en la noche, bueno, en la noche Mejor tengo que se los cuente el Capitán Gato del pasado Buenos días, buenos días Ayer fuimos con estar a la Plaza Serrano Que no sé dónde queda exactamente, pero fuimos a la Plaza Serrano Me recomendaron ir por allá y estuvimos tomando unos traguitos Creo que ahí deben estar viendo los piquedos que nos pedimos Y los tragos que tomamos Vamos a tomar un poco, a ver qué tal, la vida nocturna Y bastante bonito, dura hasta tarde Eso está bastante bueno Y pues hoy nos hemos levantado un poco más tarde Son las 2 de la tarde ahora mismo Y pues, como pueden ver, hay un sol increíble ¡Messi! Un apartamento en un Airbnb Que es este de aquí precisamente Que es bastante viejo Pero, oye, bastante barato El Marriott y los hoteles aquí son bastante caros A pesar de la economía actual del país La cual está bastante desmoronada Como pueden ver, todo esto de aquí vale 200 dólares El billete más grande vale 4 dólares Este, mil pesos Y es una pena porque pues hace unos años no era así Y ahorita pues están pasando por una situación muy complicada Pero yo también tengo hambre Tengo mucha hambre Bastantes protestas se hacen aquí Por el tema del presidente De igual forma, grafitis incluso Que también llegué a fotografiar por ahí Y pues es que la situación con la moneda es increíble A pesar de eso, hay una dulcería en cada esquina En la cual venden muy barato los dulces Es como que algunas cosas son baratas y otras son caras Les digo, la situación no la entiendo muy bien ¿Qué es un alfajor, chavos? ¿Qué es un alfajor? Vamos a probarlo A ver, si es un alfajor Es que dicen que es un alfajor desde el mundo Habrá que probarlo Le digo La lata de miedo ¿Qué tuvimos? Ok ¿Qué es un alfajor? Dios, pero en dulce Ah, bueno Ahora estamos de camino para ir a comprar ropa Porque pues no tenemos ropa Entonces vamos a ir a conocer uno de los otros comerciales por aquí Y bueno, es mi primera vez aquí en Argentina Estar ya había venido antes Y me dijo que venga Ahí está Star Y me dijo para venir Tipo de chill Para conocer Porque pues no hemos viajado En todo este tiempo Es como un mamut, ¿no? Es como un mamut Aquí en México serían los mamuts De hecho, allá está el cuarto de Star Ahí está Star escondida Ahí está Star escondida Para que no se le vea No se filtre Pero como pueden ver es enana Yo estoy durmiendo acá Y le he dejado la habitación a ella Que es la que está allá Y bueno No, me sacrifico para dormir en la mejor habitación Ni siquiera es una habitación A mí esta es la sala Pero bueno Acá estamos Acá Mira lo que dice Aunque sea tengo una tele Bueno, ahí me puse a ver comerciales argentinos Bastante bueno Sí, buenos comerciales Interesantes Algún día Te dejes entrar Si te arredaría Pero nada Estoy durmiendo acá Esta es la sala Ahí está la cocina El techo es bien alto Porque pues es una condición Es como una galleta grande Rellena de cualquier cosa Es un mamut, güey Cada que alguien camina suena así Es un mamut O sea, tiembla el piso Tiembla Yo no soy fan de los mamuts Cuando me echo acá Y Star sale para tomar agua Tiembla, loco Es raro Pero bueno Bastante bonito Igual Argentina Ayer hacía bastante viento Esperemos que hoy día no lo haga Porque les juro que el viento Estaba llevándose a Star Si no la agarraba de la mano Se la llevaba El viento te empujaba hacia adelante Creo que es por el río Que tienen aquí en Argentina Pero esperemos que eso no sea así He hecho un montón de tomas En el bus En la sube Que de hecho acá tengo la tarjeta En la sube Te la sube No, 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 no Dale, no, no, no Dale, no, no Dale, no, no Dale, no, no Dale, no Dale, no Dale, no Dale, no Dale, no Dale, no Yo quiero hacer un vlog amigos En diciembre, noviembre Voy a estar haciendo un video vlog Así que Nada más les adelanto Queremos ir a conocer el estadio de Boca Queremos ir a conocer la estatua de Gaturro Que no sé si seguirá por acá ¿La por qué tienen con la estatua de Gaturro? ¿Por qué la profanan? No la profanan Pero por qué la rayan tanto Quieren comer asado Y bueno Ayer fuimos a comer agua y rin Y nos sobró bastante pizza Porque alguien quería pedir una pizza para cada uno Y la cantidad de pizza que sobró Así que nada De un lado más larga Vamos al centro comercial Y vamos a ver qué tal La hacemos con nuestros favoritos ¿Por qué Gaturro? No pierda Gaturro Son un montón amigo Mira La cantidad Esto son 200 dólares ¿Qué pasó amigo? No se preocupen Me voy a postular El presidente de Argentina Haciendo Perón Ok Amigos Acabo de comprar Esta ropa Para mi papita Me costó 600 pesos Que es cosa de No sé Pero es que me encarillé mucho con la papa Perdón Aquí el gatito Caminando Estamos acá en un parquecito De camino a un restaurante Que es de Carnes Que Star me dijo que era rico Subimos todo el día en el mall Y los precios son carísimos Están costando cosa que es doble Con unas zapatillas Nike 200 250 dólares Muy cara la ropa La comida Ojo con la comida Porque la comida sí es muy barata Supongo porque pues lo producen aquí El queso y tal Todos son productores argentinos Entonces pues debe ser más barato Pero la ropa carísima Así que vamos a ir al restaurante de Carnes Star dice que conoce Dice que es rico Por lo que tomas y picas Vamos allá Uff Argentina es muy bonito Se ve muy bonito Es el que la gatorno robaba mucho Y aparte de que nadie le gusta gatorno No, pues si no Tengo la ortusa Tengo la ortusa Y ¿Qué es eso? No me acuerdo Está bueno igual El precio del buffet En el que hemos venido Está en 4.300 pesos el buffet Y no pide 14 dólares ¡Ay, bestia! ¿Dónde pa' ir? Y yo tengo un cortico de carnes Y que ensaladas un montón Puedo entrar a grabar Pero duro cuerda, la verdad Bueno, hemos terminado las carnes La verdad A mi parecer No soy muy carnívoro ¿Dónde pa' ir? Me gustan los animales vivos La verdad Star se ha pedido Postre hummus Yo me he pedido Este de acá Que no sé qué es De hecho yo creo que lo pedimos al revés Sí, me parece que vamos a cambiar ahorita No sé, la verdad Igual ya la metió su baba ¡Qué asco! Perdón Pero bueno Está rico igual Vamos a comer y Y bueno, aprovecho Un mensaje por el video No sé En Argentina comen mucha carne Es lo que me doy cuenta Damas y caballeros Luna Park Loco, Luna Park Esto lo escuché en una canción de WOS En una rima Posteamos Bueno, estamos acá jugando a ajedrez Dale, mueve Haki ¿Cómo? Bueno, estamos acá En Puerto Madero Como pueden ver Estamos aquí Esta zona me gusta un montón Hemos estado caminando por acá Se parece a bastantes miraflores Pero en verdad Es de una playa Es un río Curioso Curioso la verdad Esa ha sido nuestra caminata El día de hoy Ya deben haber visto las tomas Tipo el resumen De lo que es Puerto Madero Muy bonito Espero poder mañana Ya conocer el lugar Este de Boca Ah, el sitio de Boca El Gaturro Y Uruguay Es lo que queda pendiente El Gaturro Está todo puteado Amigas No mamen Está todo puteado Pobrecito Acaben con su sufrimiento Por favor Boca, yo te amo Adivinen dónde estamos Boca, yo te amo Bueno, la Elena me trajo acá Hola Bueno, en fin Me trajo acá A donde su partido de fútbol favorito No sé Me trajo acá Estaba presenciando Un monumento histórico Hemos visto por ahí Creo que las tomas deben haber visto A un Maradona ahí falso Que estaba imitando Le iba a pedir una foto Pero me sentí incómodo Me parece que de hecho Hay un partido acá Dos, tres días No sabemos si vamos a entrar Y bueno, nada Star, ¿qué opinas? La Shee Shee Bueno, nosotros Tenemos un restaurante Que se llama La mitad de esta vlog Es comida Y no he comido Ya, por favor Acaben con este sufrimiento Tengo que poner Esa rana, amigos Esta rana En los canjeros apuntos Ay, los anos de cebolla Es un gol Amigos, ya tengo un chingo De hambre Cállense la bestia Que no he comido nada Para poder meter las papas Muy buena atención Y el precio Mi plato este Seis milanesas Para probar Que se llama degustación Más las papas Que salió en 45 dólares Que son unos 12 dólares 12, 13 dólares Por todo esto ¿Está bien? Y el de estar salido Creo que cosa De 8 dólares Más o menos O sea, bastante Tiene como 240 pesos Bueno, buenos días Buenos días Buenos días Amanecemos en el día 4 Hoy siendo el día 4 Vamos a estar yendo A Nordelta Que es un barrio aquí Que dicen que es de los más De los más más Por lo que Vamos a Nordelta Esther me está contando Que esta es la estación de trenes Cuéntame, youtuber ¿Dónde estamos? En la estación de trenes ¿Dónde están? En el tren Damas y caballeros Grande Grande la B2 No te decís ni emoción Me quedé dormido en el viaje Una hora en el tren Bastante la verdad Pero vamos allá Bueno, después de haber ido al puerto Están antojando Yo tengo un chingo de hambre Me estar se le antojó Coño, pero Cantela Este, creo Cantela No hay en Perú Así que vamos a probarlo Gracias Gracias Es el igual Mira, es como Es como un Dairy King Yo quería dulce de leche Es como un Dairy Queen Un tren en el tren Nada más decir conmigo Yo voy a hacer un vlog A finales de año En el botecito Entonces hemos venido acá Y hemos agarrado uno de estos botecitos Nos hemos subido Y nos ha dado un trayecto de una hora En el cual nos llegaba por toda la laguna de Argentina Que deben estar viendo el mapa En pantalla Es gigante la verdad Fue bastante largo Y si me hubiera gustado bajar en los puntos más bonitos Que era como que las playas Había una señora que me estaba mirando Mientras estaba grabando Y por eso fue que me fui Me gustó bastante Estaba bueno Tipo para el precio que pagamos Que fueron creo que 700 pesos Tengo hambre No, 1500 1500 pesos por persona Creo que al final terminó saliendo Ahorita vamos a ir a un parque de diversiones Me parece que está acá al costado Que fue de hecho que nos mostraron De ahí están viendo las tomas También en pantalla Y pues se puede entrar a ese parque de diversiones Así que vamos a ir al parque de diversiones A ver qué tal está Igual bonito, bonito Tigre Todo está Las estructuras Todo lo que está en el mar Y todo lo que hay acá De por sí es bien bonito Así que Transición Vamos para allá De camino Al parque de diversiones Estamos para allá Pero no sabemos para dónde es Están desperdiciando el agua Loco Huele a popó Creo que no era agua de caño No era agua de caño Bueno, acabamos de llegar acá al parque Y me parece que voy a tener voz en off Porque no ponen música Con copyright Pero Este es el mapa todo bonito Como pueden ver Bastante grande Pero lamentablemente Creo que no vamos a entrar Porque por su seguridad Los juegos tienen restricción De altura Por lo que bueno Muchas gracias Fue un honor Haber venido hasta acá Discriminación a los enanos Discriminación a los enanos Discriminación a los enanos Mano arriba Dóxico ¿Por qué nunca dejan entrar A las personas chiquitas? O sea, ¿por qué? ¿Ellas no pueden? ¿No caben? ¿O qué onda? Alguien explíqueme por favor Bueno, venimos a este restaurante A comer Después de una larga campeonata Primero intentamos ir al parque En los escudos Después intentamos ir a... ¿Dónde más intentamos ir a... Un lugar de comida Si tampoco se pudo Sí, vinimos Hicimos dos viajes en subte Uno en tren Uno en avión Y uno en barco Y al final, bueno Estaba cerrado Acá almorzando Siete de la noche Qué rico Porque son chiquitas Pobre estar Sí, pobre estar ¿Qué te ha parecido A la hamburguesa? Horrible ¿Por qué? ¿Qué chiquita? Porque eres boca, ¿verdad? ¿Muca? No sabía carne Sabía, o sea, una carne Pero carne fea La carne estaba seca El pan era demasiado Para la hamburguesa Y ya está empezando a llegar A su tren Bueno, hoy es miércoles Y estamos acá en un restaurante De empanadas Lo dijeron Las empanadas son buenas Así que en la tarde Vamos a pedir dos empanadas Para evitar que entre niños Ya que suelen tener esa altura En caso de que van a visitar La manda ¡Hala! ¡Chantado! ¡Ay, chocita! Mira, mira, mira Tamaño mi mano Chiquitito ton Enanas Tamaño Star ¿Qué? Así que nada A partir de ahora en adelante Star va a seguir Por los demás días Yo hasta aquí Llego a mi vlog Por lo que Eso sí, a todo Star dame la mano Básicamente le dijo Deja en el trabajo a Starla